Y ahora, si alguien quiere su compromiso familiar, los números para contratos, ¿dónde están? Y ahora, si alguien quiere su compromiso familiar, los números para contratos, ¿dónde están? Y ahora, si alguien quiere su compromiso familiar, los números para contratos, ¿dónde están? Y ahora, si alguien quiere su compromiso familiar, los números para contratos, ¿dónde están? Yo quiero dejarle a hombres y mujeres solo, Ixar Después de mí, ¿qué importa? Recuerde si te confieras, es tu vida Y otra vez a mujeres cantando, Ixar Pero eso sí te aconsejo Que nunca vuelvas a volar a la estrella de un cariño ¿Por qué más tarde llorarías? ¿Por qué más tarde sufrirías? Los cambios de tu pecho, todo un dolor lo pagarías Y ahora está la mujer, Ixar Todo lo hecho de esta vida, más tarde o temprano se paga Nunca vuelvas a volar a la estrella de un cariño como el cariño ¡Levantemos la bala, levantemos la bala arriba! Las manos arriba, los brazos arriba, las manos arriba ¡Comadillo sentimiento! ¡Ey, ey, ey! ¡Sí! ¡Para la gente hermosa hoy! ¡Comadillo con David Velázquez! ¡Vámonos ahí! 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 Besa, arriba, la chela, arriba Cocarillo, cocarillo, cocarillo Sí Para ustedes Cocarillo, estos son los de los mañanos Y vamos a cantar los dos, dos, uno, y seis Después de mi tiempo, mi rara Eres cosa del pasado, ya te olvidé Sí, es por demás tu ironía Trata negra de ser feliz, es por tu bien Porque la vida no es eterna, la juventud es pasajera Trata negra de ser feliz, antes que el tiempo te consuma Otra vez, y ahora todos Es un consejo de un amigo, que un día fue tu mendigo O cual me tengo de cariño Gracias a Dios y a Dios Después de mi tiempo, mi rara Puedes irte con quien quieras Pero eso sí te aconsejo Nunca te burles de un cariño Porque más tarde, mi rara Después de mi tiempo, mi rara Puedes irte con quien quieras Pero eso sí te aconsejo Nunca te burles de un cariño Porque más tarde, mi rara La mano arriba, arriba los manos, arriba los manitos, arriba los bracitos Eso sí, sí, eso sí ¡Salud! 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 ¿Dónde está el clima Liliana? ¿Dónde está el clima Liliana? Manos, manos arriba Chera, chera, arriba Chorabaita, abrocciones Arriba la chica ¡Arriba! Familia Vilca, ¿dónde está? Familia Vilca, ¿dónde está? Familia Vilca, ¿dónde está? La historia sigue Porque recién estamos empezando David Velázquez Recién se estrena Es escenario Por favor, estamos haciendo Muchas gracias Familia Vilca ¿Dónde está tu cariño? ¿Dónde está tu cariño? ¿Dónde está el cariño? ¡Arriba la chica, arriba! ¿Dónde está la chica? ¡Dónde está la chica, arriba! 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 ¡No se va a salir! ¡Venga adelante! ¡Un saludo a la Miran! ¡Un saludo! ¡Milder Valdés! ¡Milder Valdés! ¡Un ratito! ¡Seguñecita! ¿Qué tal se hacemos? ¡Un dúo! ¡Milder! ¡Se puede un dúo! ¡Que suba Miller! ¡Hacemos el dúo! ¡Hacemos el dúo! ¡Así, así! ¡Que suba Miller! ¡Que suba! 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 ¡Suba! ¡Que suba! ¡Que suba! ¡Que suba! ¡Suba! ¡Suba! ¡Aquí eres el gallo que suba! ¡Milder Valdés! ¡Tu cariño! ¡Guerda Menazquez! ¡Termina Menazquez! ¡Termina Menazquez! ¡Muchas gracias! ¡Milder Valdés! ¡Opa! ¡A mi novenazquez! ¡Esos sí! ¡B itáquez! ¡Arriba! ¡ROISITO BURLC! ¡Arriba! Belagues, para Rubelva, Nueva Tena, van a van a rí, van a van a van a rí, van a van a van a rí, van a van a van a rí Oye, primo, Didi, Amigo, 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 Santo Mayor, Salud, Salud Ronald Tango, Salud, amigo, para mi primo, Didi Señoras y señores del escenario, Peter Valdés Y ya se viene el nudo, se viene el nudo El cuñado, el cuñado, el cuñado, el cuñado Sal, 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 Sal